Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 42 Leo del verso 1 al 4 la palabra del Señor, amén hermanos He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley Amén y amén Lo que acabo de leer en esta noche hermanos es una profecía del profeta Isaías hermanos acerca del ministerio de Cristo Aquí hermanos en cuatro versículos está describiendo una forma muy panorámica, muy general La grandísima obra de Cristo hermanos consumada Esto es lo que Cristo vino a hacer y va a hacer y va a completar La palabra del Señor hermanos está bien establecida Y aquí encontramos algo muy maravilloso de nuestro Señor Él hermanos vino para establecer justicia Aunque todo va en proceso, nosotros ahorita estamos en un proceso La Biblia, la palabra del Señor dice hermanos que el Señor va a establecer paz en la tierra Y lo va a hacer Va a quitar el pecado del mundo y lo va a hacer Aunque vuelva a repetir hermanos, todo es parte de un proceso Pero hablemos hermanos de ese proceso porque es muy importante Si no lo vamos a entender que es la misericordia El Señor hermanos vino para quitar el pecado del mundo El pecado es lo que estorba todo, el pecado estorba la paz El pecado es lo que estorba la seguridad Él es el gran estorbo que no deja hermanos que las cosas buenas se manifiesten Nuestro Señor Jesucristo vino para quitar el pecado de todo el mundo Claro que no lo va a hacer igual con todos los hombres Con nosotros, con la iglesia El Señor quita el pecado por la vía del arrepentimiento y por la vía de la redención Pero en el mundo el Señor va a quitar el pecado por la vía del castigo Por la vía del exterminio Escuchen esto Claro que la misericordia de Dios hermanos Esa que alguien logre encontrar hermanos Que su pecado sea quitado por las vías de la redención Eso es lo que usted debe de buscar Por eso estamos en la iglesia Todos los que estamos en la iglesia hermanos Estamos buscando que nuestros pecados Sean quitados por la vía de la redención Por la vía del sacrificio de Cristo Por la vía de la misericordia Eso no quiere decir que el Señor no vaya a quitar el pecado del mundo Si lo va a quitar Pero vuelvo a repetir y quiero insistir en esto hermanos En el resto del mundo el pecado no se va a quitar hermanos Por la vía de la redención Sino por la vía del exterminio El Señor va a acabar con los hombres Va a acabar con ellos Y juntamente con ellos su pecado Cuando llegó Caín delante de Dios Oiga usted el pensamiento de Dios Y los lineamientos de Dios Y dice Y no miró Jehová con agrado Ni a Caín Ni a su ofrenda Su culto no hace nada El Señor hermanos de toda manera Lo quitó de frente de sus ojos Claro Quitó el pecado de enfrente de sus ojos Pero por la vía del rechazo De la desaprobación Quitó el Señor tanto a Caín Como su ofrenda Hay muchas personas en este mundo hermanos Que dicen Ya no creen eso Si hay quienes dicen blasfemias Blasfeman contra Dios Contra la palabra Contra la iglesia Contra los que estamos dentro de la iglesia Hay quienes hermanos No creen nada Y todo lo vuelven objeto de burla Y menosprecio Usted y yo Vamos a buscar el camino de la redención Porque para eso nos tiene Dios aquí Los que estamos aquí hermanos Es porque si creemos en la palabra del Señor Y creemos en la misericordia de Dios El resto del mundo hermanos Usted deje que Dios haga lo que tiene que hacer Eso lo va a hacer Él No le va a pedir permiso a usted Ni a nadie El Señor va a exterminar el reino pecador Porque es bíblico Miren cuantos pasajes hay en la Biblia hermanos Donde Dios dice Que el Señor se ha propuesto Exterminar el reino pecador ¿Saben que dice el Señor? Mas a vosotros dice Los que teméis mi nombre Dice el Señor Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Mas a los malos dice La llama los abrazará Y serán estopa bajo la planta de vuestros pies Aquí hay dos maneras Bien claras en la Biblia En que el Señor hermanos Va a acabar con el pecado Cuando Juan el Bautista le vio Decía este es el Cordero de Dios Que quita el pecado de la iglesia Dijo Del mundo Lo único es que no lo va a hacer De igual manera en ambos lados Y quiero que le ponga mucha atención hermanos Porque a usted y a mí Nos interesa muchísimo hermanos Que logremos que nuestros pecados hermanos No sean tomados en cuenta Las Sagradas Escrituras dicen hermanos Que se acerca un día Cuando el Señor va a abrir los libros Y hasta los secretos más profundos De los hombres serán destapados Y se va a conocer todo Todo se va a saber Lo que los hombres tienen escondido Todo se va a saber Y el Señor destapará aquello Eso será una cosa muy vergonzosa La Biblia dice hermanos Que muchos Muchísimos Huirán avergonzados de su presencia Sin embargo hermanos Hay una manera En que cuando se abran esos libros No aparezcan ahí las cosas malas Que usted pudo haber hecho Todos hemos hecho cosas malas Todos tenemos más de algo ahí hermanos Que no quisiéramos que los demás supieran ¿Es cierto o no es cierto? O le gustaría a usted que algún día aquí Se dijera todo con detalle De las cositas que usted hizo desde pequeño Las cosas malas ¿Cómo se sentiría usted si aquí de repente Usted sin saberlo Se haya escrito hermanos Todo un memorial Minucioso y exacto Con todita las cosas malas Que usted ha hecho Las que hizo escondidas Y las que usted hizo cuando creyó Que nadie le vio Y que se dijeran aquí públicamente ¿Cómo se sentiría usted? Quizás saldría llorando O no tendría caro Se podría temblar aquí No quisiera usted Que los demás oyeran Lo que usted hizo O usted pensó Que eso jamás nadie Lo iba a saber O que usted pensó Que eso jamás Nadie lo iba a notar Sin embargo aquí Se destapa la cosa Y se comienza a decir Hasta las cosas más No significantes Todo Todo Yo creo que sería una cosa Muy vergonzosa La Biblia dice hermanos Que así va a ser El día del juicio Y no se preocupe Porque en el día del juicio hermanos No va a pensar usted Que la gente tiene reloj Hay suficiente tiempo Para juzgar a los millones De habitantes Que han habido en el mundo El tiempo ya no cuenta Así que en la eternidad hermanos No se preocupe usted La gente ya no se cansa Ya no necesita sillas Para sentarse Eso ya no existe Estamos en otra etapa Hemos pasado a otra fase Ahí ya no hay cansancio Usted podrá sin aburrirse Oír hermanos En ese grandioso juicio Del gran trono blanco Serán abiertos los libros Y todas las cosas Se destapan hermanos Y miren Las cosas más bochornosas Más increíbles Más insólitas Se oirán ahí Y eso hermanos Será horrible Sin embargo hermanos Había una esperanza Existe la esperanza hermanos De que Las cosas malas Que nosotros hicimos El día que se abran los libros No aparezcan Y quizás el acusador El diablo estará ahí hermanos Pensando Pero que pasó Yaqueo Que hizo Yaqueo Eso no podrá decirlo Porque no aparece Sencillamente hermanos Como que esos archivos Fueron borrados Y si fueron borrados Hermanos Porque la palabra Del Señor dice Que cuando Dios Perdona nuestros pecados Los he hecho hermanos Al olvido Y nunca más Serán traídos En memoria Dice Palabra de Dios hermanos Los pecados hermanos Nuestros Pequeños o grandes Si es que han logrado Hermanos La verdadera justificación No aparecerán En los libros hermanos El día hermanos En que muchos Tendrán que avergonzarse Y avergonzarse Delante de Dios Pero hay una manera Yo espero que usted Le ponga mucha atención Porque el problema Es que Le voy a contar algo El problema es que Aún dentro de la misma iglesia Hay cosas juzgables Hay cosas que hay que juzgar Y hay quienes hermanos Dentro de la misma iglesia Juegan a las escondidas Lo que no saben Es que se va a destapar todo Eso es lo que muchos no saben Que todo se va a destapar Pero aquí no hay que jugar A las escondidas Porque todo se va a destapar Todo se va a saber Y saben hermanos Por qué voy a hablar De eso esta noche Porque hay algunos Dentro de la misma iglesia Hermanos Que no logran alcanzar El proceso de la redención El proceso del perdón De sus pecados Los pecados de la iglesia Hermanos Son perdonados Cuando nosotros hermanos Alcanzamos de Dios La misericordia Cuando nosotros Alcanzamos la misericordia Entonces hermanos Se obtiene hermanos El perdón de los pecados Que los archivos Se han borrado Y que ya no los pueda rescatar nadie Ya no aparecen Por ningún lado No existen Es como que si jamás Hubieran existido Usted y yo hermanos Necesitamos que eso suceda Con nuestra vida Pero para que eso suceda Nosotros hermanos Tenemos que conocer Un aspecto de Dios Que muy pocos conocen Y que es la misericordia Y quiero que le pongan Mucha atención a esto hermanos Porque voy a explicar En esta noche hermanos Lo que malamente Muchos interpretan Por misericordia O la mala forma En que muchos hermanos Creen conocer La misericordia de Dios O saber que es La misericordia de Dios Voy a hablar de eso Porque esto es muy importante El perdón de los pecados Vuelvo otra vez hermanos Nuestro Nosotros no querríamos hermanos Que nuestros pecados Se han quitado Junto con los del mundo Porque es por las vías Del exterminio Nosotros queremos hermanos Que nuestros pecados Sean limpiados Borrados Ahora En este momento Pero entonces hermanos Necesitamos alcanzar Redención Necesitamos alcanzar Hay una palabra en la Biblia Que se utiliza mucho Y hermanos Y quizás muy pocos Saben que significa Hay una palabra en la Biblia Que se utiliza mucho Que es la justificación Justificación hermanos Es un acto precioso hermanos Que obrando por medio De la misericordia Dios justifica al limpio Dios justifica al pecador Justificar es declararlo inocente Declararlo sin culpa El día hermanos Que el Señor justifica a alguno Lo declaró sin culpa Pero los pecados No se perdonan hermanos Así generalmente No son globales No es así hermanos Que ya el Señor perdonó así Como que le dicen Ya Dios a mí me perdonó todo Lo ha habido y por haber No es cierto Si usted lee los salmos de David Hermanos Y póngale mucha atención Usted lo oye confesar pecados aquí Lo oye confesar más adelante Y más adelante Y más adelante Y él confesa muchas veces Quiere decir que Él continuamente Está cometiendo Más de algún tipo de error Él necesita hermanos Ir obteniendo A cada momento A cada instante La justificación Por cada detalle Hermanos Porque cada cuenta Se debe de ajustar aquí Ya No es que usted me diga Yo le pedí perdón a Dios Por todo Señor perdón Perdóname por todos los pecados Que haya cometido Eso no dice nada hermanos Eso parece una broma Eso a Dios no le dice nada Usted no pida perdón Por todo Cada detalle Debe de alcanzar justificación El problema hermanos Es que muchos no piden perdón Por cada detalle Porque no tienen conciencia De lo malo que hacen Es imposible hermanos Que alguien pida perdón Si no tiene conciencia De lo malo que ha hecho Mi pregunta es ¿Cómo va a pedir perdón Si no tiene conciencia Del mal que ha hecho? La verdadera misericordia Se obtiene hermanos Cuando nosotros Por lo malo que hacemos Nos causa dolor Algunas veces aquí en la iglesia Hermanos Algunos hermanos Son exhortados Por alguna cosa mala Que han hecho Y todavía se ríen Y lo toman a broma Ellos no tienen dolor Si tuvieran dolor Estarían llorando Pero se nota hermanos Que muchos dolor no tienen Como que se burlaran Dentro de su corazón Como que lo tomaran a broma Como que lo tomaran al chiste No tienen conciencia Vuelvo a repetir No vayan a creer ustedes hermanos Que Dios perdona el pecado Solo porque usted diga Señor Te arrojame Perdón Ese que no se que Si en usted no hay dolor Por lo que hizo Olvídese usted también Del perdón Lo voy a explicar Y lo vamos a ver En las escrituras No existe perdón hermanos Sin dolor El otro día Vino una señora aquí Y me dio a predicar Yo estoy viviendo En adulterio Me dijo Y según lo que usted Está predicando Me dijo Entonces quiere decir Que yo no soy salva No Le dije Así Una señora Muy elegante por cierto Pero me dio a predicar Y me lo dijo hermanos Así con cierto aire De molestia Así como usted lo oye Entonces según lo que Yo lo estoy yendo a predicar Me dijo Usted me está diciendo Que yo no soy salva No tengo salvación No Le dijo Y fui muy categórico Porque le oí su forma arrogante Y prepotente de decirlo No le dije No la tiene Le dijo Pero Pero como me va a decir Espeso a mi Me dijo Entonces David Y que paso con David Y no David cometió Un adulterio Mire le dije No se compare usted Con David Le dije Le voy a decir Por que Usted es una mujer soberbia David cuando le fue Comunicado su adulterio Sabe que hizo David Cayo una semana Postrado en suelo Llorando Rasgó sus vestidos Y no comía Ni bebía Por el dolor De darse cuenta Que había pecado Usted y David Olvídese Le dije La diferencia entre usted y David Es a muchos años luz Le dije Hay miles y millones De kilómetros de años luz Entre usted y David Le dije La actitud suya Es muy soberbia Es prepotente Es prepotente Nada que ver Con David Le dije Entonces yo quiero Que me escuchen hermanos No hablemos de pecados Grandes Pequeños Gruesos Delgados Hablemos más que todo De las actitudes Porque si su actitud Es buena La ensarta de pecados Le puede ser perdonada Llegó un fariseo Hermanos Que no tenía muchos pecados No tenía pecados Quizás grotescos Tenía unos cuantas cosas Quizás Pero este llega Señor te doy gracias Porque no soy ladrón No soy un adúltero No soy un acá Doy diezmos de todo Lo que gano Hago mis ayunos Y aquí estoy firme En tu obra A saber que más cosas dijo Y era cierto Pues no creo que está mintiendo Él dijo eso Y dice que el Señor Hermano lo miró Con mucho desagrado Lo detestó Pero entró un hombre Hermanos Miren Embarrado de pecado Hasta más no poder Y se paró hasta allá atrás Y dice que no se atrevía Ni siquiera a levantar Los ojos al cielo Porque tenía mucha vergüenza Y ahí con la cara inclinada Decía Señor Sé propicio a mi pecador Y se golpeaba el pecho Y dice que Dios lo justificó Le perdonó hermanos Esa es sarta de pecados Y el otro salió condenado Dice la Biblia ¿Qué le parece? ¿Usted cree que Dios es injusto? Conozcamos cómo son las justicias de Dios A Dios no le preocupa hermanos Si los pecados son muchos o pocos Grandes o pequeños Al Señor lo que le preocupa Es la actitud del corazón De cada uno de ustedes Ponga mucha atención En este pasaje que leí hermanos Que habla del ministerio de Jesucristo Me gusta mucho este versículo Aquí habla del Espíritu de Cristo Y qué es lo que venía a hacer a la tierra Quiero volverlo a leer Estamos en Isaías 42 Dice He aquí mi siervo Dice yo lo sostendré Mi escogido En quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu Él traerá ¿Qué va a traer el Señor? Esto se llama justicia hermanos ¿Por qué el Señor rechazó a este fariseo Y lo sacó condenado? ¿Y por qué le perdonó al paulicano hermanos Una ensarta de pecados? ¿Por qué le perdonó a aquel así de golpe? De un solo plumazo hermano Le borró sus pecados y lo sacó salvo Así En un instante ¿Esta es su justicia? ¿Nos cuesta entender eso? Nos cuesta entender Porque no hemos entendido muy bien Que son misericordias de Dios Pero fíjense bien hermanos Dice Él traerá justicia a las naciones El Señor dice No gritará Ni alzará su voz Ni la hará oír en las calles Escucha esto No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad Traerá justicia Otra vez Recalca en la justicia Que Él viene a hacer Dice hermanos No quebrará la caña cascada Caña cascada hermanos Es una caña Que crece en las orillas del Nilo Es una cañita muy frágil Que el agua Las corrientes de agua Las dobla Y las cañitas aparecen Quebradas a las orillas del río Dice el Señor Pues yo no hago eso Dice el Señor A pesar de que el río Está moviendo aquellas cañitas Y se quiebra El Señor dice Yo no quiebro la caña cascada Nos está comparando a nosotros Como que dice el Señor Yo sé que ustedes son muy frágiles Pero yo no los voy a quebrar No los quiero quebrar Al contrario Los quiero ayudar Si es el pensamiento Eso se llama misericordia Pero sigo leyendo Dice No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo que humeare El pábilo que humea hermanos Esa que a candela Que solo le queda Nada más la chispita ahí Llama no tiene ya Pero hay un hilito ahí de humo Algo que se mueve todavía Y el Señor tiene la esperanza De que todavía agarre fuego Todavía tiene esperanza Como que dice el Señor No pierde las esperanzas En alguno de nosotros Hasta que deja de humear Cuando algo Ya se extinguió totalmente Hasta entonces hermanos Ya no se puede hacer nada Pero el Señor Tiene esperanzas Mientras en alguno Se ve hermanos Algún hilo Algún poco de humito Algo El Señor guarda esperanza De rescatar a alguien por ahí Quiero que conozcan Como son las misericordias de Dios La misericordia de Dios hermanos Es que Dios va a esperar De ustedes Hasta el último momento No lo va a rechazar de tajo No lo va a echar afuera Por eso hay algunas personas Que se van Y miren hermanos Todavía alcanzan misericordia Y Dios todavía los rescata Porque todavía se fueron allá Y se fueron tristes Hay algunos que se van contentos Pero hay algunos Que se fueron tristes hermanos Y el Señor todavía les tiene misericordia Y guardó la esperanza De que regresaran La misericordia Consiste en esto hermanos Yo no creo mucho en tus cambios Pero espero que los tengas Eso es misericordia A veces hermanos Hay quienes tienen Tantos malos testimonios Que pareciera Que ya no se puede creer en ellos Pero de todas maneras Guardamos esperanza De que suceda el milagro Eso es misericordia El Señor a veces Espera con nosotros hermanos Así de esa forma Aunque pareciera Como que alguien Ya no va a dar de sí Ya no va a dar más Pero el Señor hermanos Sigue esperando Tiene paciencia Y va a esperar Hasta el último momento Eso es misericordia Pero ahora quiero que me escuchen Esto hermanos A veces voy a leer El versículo siguiente Dice Y por medio de la verdad Traerá justicia Dice No se cansará Ni desmayará Hasta que establezcan A tierra Que dice hermanos Su justicia Y las cosas Esperarán su ley El objeto del Señor Hermanos Es establecer justicia Ahora hermanos Yo voy a explicar En esta noche Por qué muchas personas Hermanos No alcanzan La misericordia De Dios Para el verdadero Perdón de sus pecados Porque hay quienes Hermanos Voy a hablar de la iglesia Hermanos Hay quienes Hermanos Exigen la misericordia Como que si fuese Un derecho Y no la suplican Como que si fuese Un favor Póngale mucha atención Hermanos Hay quienes Hay quienes Dentro de la misma Iglesia Hermanos Exigen La misericordia Como que si fuera Un derecho Y quiero que no Oigan hermanos Solo haga usted eso Hermanos Ya estoy oyendo La voz del soberbio Dios no va a perdonar Sus pecados Jamás Se lo advierto Si usted es de esas Personas hermanos Que dice Si Así como dijo Un día una mujer Si Pero yo creo Que Dios es misericordioso Ya me entienden Ese pórter Como que exigiendo Esa misericordia Como que dice Dios me tiene que hacer misericordia Aunque ustedes no me la tengan Porque Dios es misericordioso Yo quiero que me escuchen hermanos Dios no tiene obligación De darle misericordia A nadie Ya Dios no se siente Obligado A darle misericordia A nadie Escuche como dice la Biblia Con el misericordioso Serás Misericordioso Dios hermanos No le tiene misericordia A cualquiera Solo por el hecho De que él es misericordioso Porque hermanos Aquí en la iglesia Aquí mismo Yo Aunque no lo diga Con las palabras Que yo lo estoy diciendo Hermanos Pero se les pesa A algunos Dentro de la iglesia Que exigen La misericordia Hermanos Como que si fuese Un derecho Y quiero que me Oigan hermanos Que la misericordia No es un derecho nuestro Es un favor de Dios No sé si usted sabe Ser una diferencia Entre lo que es un derecho Y lo que es un favor Esos hermanos Como que un hijo Venga Y le exija A sus padres Si Usted tiene la obligación De mantenerme No hombre Un favor Le están haciendo O no Claro que le están haciendo Un favor Hay quienes hermanos Miren se han vuelto Tan soberbios Tan prepotentes Tan soberbios Que exigen Hermanos Cosas que son Un verdadero favor Y hasta allá Pueden a casi Que exigirlas Como que si fuesen Un derecho Ese es el gran problema Hermanos Yo he oído tantas palabras He oído predicaciones He oído a tanta gente Religiosa Que cuando se refieren A las misericordias De Dios hermanos Se refieren a ellas Como que si fuesen Un derecho ganado Como que si fuesen Un derecho que tienen Y hermanos Quiero recalcar en esto La misericordia hermanos No es derecho De nadie Nadie tiene derecho A las misericordias Eso si Usted la puede obtener Si la suplica a Dios Como un favor Ya me entienden Si usted logra hermanos Tocarle el corazón a Dios Si Dios lo mira a usted Y le ve el corazón Y Dios descubre Que su corazón De veras está quebrantado Y que está suplicando Con verdadera sinceridad Entonces Dios Le va a otorgar El cetro de la misericordia Pero si usted hermano Viene Y exige la misericordia Como que si esto Fuese un derecho Olvídese del perdón De sus pecados De veras Olvídese Porque no existe Perdón de pecados Por esas vías Por eso le digo hermanos Se cansa uno De oír a tanta gente Prepotente hermanos Y deja mucho que desear Le voy a contar Un testimonio Bíblico Y usted hermanos Que usted Lo que yo estoy predicando En esta noche Le quede muy claro A raíz de este ejemplo La Biblia menciona Un hombre Que aunque tenía Muy bonito testimonio Buen testimonio Y un montón De buenas obras Hermanos Como usted no se imagina Comenzó a hundirse A hundirse A hundirse En el fango De la condenación Y estuvo a punto De perder la vida hermanos Porque el hermanos Empezó a reclamar La misericordia Como un derecho Y cuando vio Que no se le otorgaba Entonces la empezó A reclamar Y empezó a argumentar Demasiado Job La Biblia menciona Job hermanos Como un hombre Muy correcto Muy lleno De buenas obras Y este Job hermanos Cuando se dio cuenta Que le vino una desgracia Y otra Y otra Y otra Y otra Él se apoyó En su propia justicia Y no buscó La justicia Del siervo de Dios De este siervo de Dios Que menciona Isaías No buscó esa justicia Sino que buscó Su propia justicia Y se justificó No esperó Que Dios lo justificara Sino que él Hizo razonamientos Pero bueno Otros han pecado Otros han hecho cosas peores Y aquí y allá Imagínense hermanos Que usted venga Y para usted obtener El perdón de sus pecados Usted viene hermanos Y comienza a argumentar Pero yo he visto Que otros han hecho Cosas peores que yo No lo diga hombre Reconozca su pecado Si no No le va a ser perdonado nunca Porque hay quienes hermanos Piensan que Dios Tiene obligación De perdonarle sus pecados Solo porque otro Ha hecho cosas peores Imagínense hermanos Que usted me diga Pero es que el ladrón En la cruz No se agarre Del ladrón en la cruz Usted que sabe Del corazón Del ladrón En la cruz Que sabemos Del corazón De él Su humillación Fue muy grande Y el Señor Le vio el corazón Y lo metió al cielo Usted puede hacer Que no haya hecho Cosas tan graves Como las que este hizo Quizás Quizás se ha hecho Cosas menos Pero no es quien Se humille Para buscar Una verdadera misericordia Si alguien No se quebranta De corazón hermanos Vuelvo a repetir No existe El perdón De pecados Si no alguien Hermanos Busca La verdadera misericordia Ahora voy a seguir Hablando de esto Porque esto es importante Cuando alguien Comete algún pecado Y pide perdón El pecado Le puede ser perdonado Siempre y cuando Hermanos Tenga un verdadero Arrepentimiento Y haya dolor En su corazón Por lo que hizo Si en su corazón No existe dolor Entonces hermanos Vuelvo a repetir Y me tomo Todo el derecho De hablar En nombre de Dios Yo dudo Del perdón De pecados Sobre ustedes Para su vida Dios nunca Perdona el pecado De nadie hermanos Si no existe dolor Por lo que se hizo Hay quienes hermanos Religiosamente hablando Como que ya aprendieron La palabrita Mágica Piensan que con solo Decir perdón La obligación Ya estará Ahora Dios Tiene que perdonarlo Solo porque dijo Perdón ¿Cuántos dicen perdón Hermanos del diente Al labio? Pero dolor nunca tienen Nunca se ven adoloridos Nunca se ven compugidos Le voy a contar algo El otro día hermanos A una hermana Se le llamó la atención Por una cosa mala Que hizo Yo personalmente hermanos Me puse a observar Desde la ventana Y miré desde lejos Y estuve pendiente Y estuve observando Por ahí hermanos Miren Le voy a contar Que pasó Cuando terminaron Los hermanos De exhortarla Y salió la hermana Salió Y salió así En eso los hermanos Se fueron Unos para allá Otro para allá Y al ratito la otra Y empezó a hacer Payasadas Con otra hermana Yo solo vi eso hermanos Y me dejó Un sabor horrible En la boca Me dejó amarga En la boca Y dije Esto es una grandísima Hipocresía No hay dolor No recibió nada Se nota que todo Lo toma al chiste Yo quiero que me oigan Hermanos Por eso es que Muchos les va mal Por eso muchos Se enferman Por eso muchos Les va mal Y no prosperan Porque piensan Que juegan Y Dios No puede ser burlado A Dios No le podemos Tomar el pelo De Dios No podemos burlarnos Hermanos Dice la Biblia Lo que el hombre Sembrare Eso cosechará Y les aseguro Hermanos Que el arrepentimiento Que algunos Tienen dentro De la iglesia Es falso Falso Y yo me permito Hermanos La libertad De dudar De algunos arrepentimientos De algunos Porque no les pesco Dolor No se les pesa Dolor Por lo que hicieron Yo no digo Que se ande llorando A gritos Tampoco No voy a hacer Ese papelón Porque Puede hacer Hipocresía También Pero cuando alguien Tiene dolor Hermanos Por lo que ha hecho Se le pesa En su espíritu Hermanos En su espíritu No le digo En sus lágrimas En su espíritu Se pesa El dolor Se pesa El compungimiento Se pesa Hermanos El verdadero dolor De haber fallado El entender Sus errores Pero cuando alguien Hermanos Se está justificando Dentro de su corazón Aquí en iglesia Hermanos Hubo una hermana Que falleció Joven Da tristeza Ese testimonio Pero es un testimonio Real Le voy a contar El testimonio Esta era una hermana Que nunca se acercaba Muy educada Pero nunca se acercaba Nunca Jamás me preguntó Nada Nunca consultó Nada Nunca nada De nada De nada Pero eso sí Muy educada Hermana Néstor Que no sé qué Y por aquí Hermana Néstor Y todo Y pero Pero ella Y no se acercaba A la autoridad De la iglesia Pero de repente Vino y se enfermó Entonces Ya en su enfermedad La enfermedad Y la necesidad La obligó a acercarse Conmigo Y me pidió una cita Y se acercó Y la oí Me empezó a decir Un montón de cosas Y después de que Me dijo un montón de cosas Ahí Y que yo no pensé En ningún reconocimiento En ningún arrepentimiento Real Le dije No, no tengo mucho Que decirle Le digo Ustedes casi nunca Se acercado Creo que es primera vez Que hablo con usted Le digo O segunda Pero lo que yo peso En usted Le digo Es una grandísima soberbia Le digo Peso una soberbia Muy grande Y le molestó tanto Que yo le había dicho Que era una mujer soberbia Le molestó tanto Que se fue Muy molesta En su corazón Y saben qué dijo En su corazón Y qué sabe él Acaso él conoce mi corazón Dijo Qué sabe él Si yo soy soberbia Acaso conoce mi corazón Acaso es Dios Dijo Pues esa misma Una semana cayó grave No le hago larga la historia En quince días Se ha murido Pero antes de morir Llegaron unos diáconos A visitarla A verla Y cuando llegaron a verla Les confesó Que se molestó Grandemente En su corazón Porque no aceptó Lo que le dije No aceptó Que era una mujer soberbia No lo aceptó Y lo rechazó así Y se molestó Mucho Muy molesta Así como ustedes lo oyen Y por cierto Y por cierto Me acabo de enterar De otras cosas peores Que dijo Hace poco Hace como un mes Me enteré de cosas peores De alguien que estuvo Por ahí cerca Créanme hermanos Que estoy sorprendido Dijo peores cosas Rechazó Su molestia fue tan grande Vino Dios La juzgó ¿Saben por qué Cuento ese testimonio hermanos? Porque evidentemente hermanos Hay quienes Cuando son amonestados Rechazan en su corazón Y no aceptan La amonestación Ni las disciplinas Ni las posturas Las rechazan en su corazón Y olvídense Si alguien viene a la iglesia hermanos Y rechaza la corrección Que se da en la iglesia Por medio del pastor Y de los instrumentos Que Dios ha puesto Aquí dentro de la iglesia Para aplicar la justicia Si usted rechaza eso Ha rechazado Su redención Está usted rechazando El perdón de sus pecados Dios no perdona A nadie Que se cree ser sabio En su propia opinión Dios no perdona Los pecados de nadie Que se cree ser justo Entonces Quiero seguir con el testimonio De Job hermanos Fíjense esto Viene Job hermanos Y él era un hombre Muy correcto hermanos Tenía muchas buenas obras ¿Saben cuál era el pecado De Job hermanos? El pecado de Job Era que era soberbio hermanos Soberbio Él mismo se creía bueno Hacía muchas buenas obras Y él mismo se creía bueno Por lo mismo Entonces Él se justificaba Por eso es que cuando Se le murieron sus hijos Usted sabe lo que le pasó Que se levantó el diablo Y atacó a Job Le mataron a todos sus trabajadores Le robaron todo su ganado Se le quemó la hacienda A sus hijos Le cayó una casa encima Los mató Les comenzó a venir desgracia Tras de una Otra Otra Y otra Y otra Y otra Pero como él hermanos No se creía malo No se creía pecador Entonces Ni siquiera se tomó La molestia De averiguar Si no había algún pecado En su vida Se creía tan bueno Él Que él ni siquiera Se tomó el cuidado Ni siquiera se tomó La molestia De averiguar Que era lo malo Que había en él Si no hermanos Al contrario Bueno Dios sabe lo que hace Él da y él quita Desnudo salir del vientre De mi madre Y dice Esa es una actitud Muy soberbia Aunque está pintada De color espiritual Esa palabra la toman muchos Porque les gusta eso Bueno Hay que recibirlo A todo de Dios Dice Yo quiero que me oigan hermanos Que tal que Dios A usted le está enviando Un castigo hermanos Supongas hermanos Que usted es una persona Que tiene cosas malas Y Dios decide Mandarle a usted Un castigo de advertencia ¿Ya? Y le envía a Dios Un castigo de advertencia Y cuando a usted Le viene el castigo Usted dice así Cuando usted recibe Una cosa mala Que es un castigo De parte de Dios Que es para abrirle los ojos Para que usted vea Algunas cosas malas Que usted tiene Dios lo hace Para que usted abra los ojos Pero cuando a usted Le viene el castigo Usted viene y dice Bueno Me está pasando esto malo Pero uno todo Lo debe recibir de Dios Yo acepto todo Que viene de parte de Dios Suena muy espiritual eso ¿Verdad? Pero eso no era Lo que quería Dios Lo que quería Dios Es que usted abriera sus ojos Y descubriera su mal No tanto que usted diga Lo acepto todo de Dios Pues eso hizo Job hermanos Eso hizo Job Que Job se doblegara Ante los razonamientos De ellos Eso lo que querían ellos Es que Job se rindiera Ante ellos No estaban haciendo La obra de Dios Claro que hablan de Dios Y dicen bonitas cosas de Dios Pero estos amigos de Job Lo que pretendían Era que Job se doblegara Ante los razonamientos De ellos Que se doblegaran Ante ellos Nosotros somos acá Nosotros acá Y ellos argumentan Y viene Job Y también él se para Como que dice Y yo Yo también Entonces Son los razonamientos De estos hombres Contra los razonamientos De Job Es una lucha De razonamientos Humanos Estos tres amigos De Job Pretenden que Job Se les cuadre Bueno si yo reconozco Que ustedes tienen razón Y que les dé la razón A ellos Ese era su gran objetivo El objetivo De los amigos de Job Es que Job Se les rindiera A ellos Y Job Lo que pretende Es que le den ellos La razón a él Pero había un muchacho Ahí hermano Llamado Elío Y quiero que le pongan Atención hermanos Y se van a dar cuenta A ustedes Como es que opera El perdón de pecados Viene Elío hermanos Que era un hombre Muchacho joven Que estaba ahí hermanos Y dice que él no se atrevía Ni a hablar Porque ellos eran viejos Job era un hombre anciano Y los otros más viejos Que él Y estaba Elío hermanos Pero estaba en un punto Hermanos En que el Espíritu de Dios Lo comienza a tomar A tomar Alguien saqueado Se aguanta Y dice Yo soy como un odre Que se revienta Ya no aguanto Dijo Voy a hablar Y se enciende la ira Y fíjense hermanos Que oiga esto Y quiero que ustedes Le pongan atención A esos detalles Son importantes Dice hermanos Que Elío Se encendió en ira Ya se imagina Este hermanos Que alguien se ponga Rojo de la ira Ese muchacho hermanos Se puso Rojo de la ira Estaba pero Reventado Y no se aguanta Estaba por hablar No tanto Para que José Le rindiera Sus razonamientos Sino dijo Él Dime aquí Voy a hablar Yo En nombre de Dios Dijo Voy a defender A Dios Dijo Como que dice Usted defiende Sus razonamientos Pero yo Yo voy a hablar En nombre De Dios Y eso hermanos Era lo que se necesitaba El problema hermanos Es que aquellos hombres Aunque decían Bonitas cosas de Dios Lo que querían Era hermanos Que José Le rindiera a ellos Es lo que hacen Un montón de predicadores El día de hoy hermanos Lo que hacen Un montón de personas Lo que hacían Los fariseos Sabes que hacían Los fariseos hermanos Querían que todos Hermanos Les dijeran Rabí Que se rindiera A ellos ¿Me entienden? El trabajo de los fariseos hermanos Es que llegue la gente Y se les cuadre a ellos Y que se les rindan a ellos Pero Jesucristo Decía lo siguiente Ustedes quieren saber Si la doctrina es de Dios O yo hablo por mi propia cuenta Dijo Porque preguntaban ¿De quién era la doctrina? Ustedes quieren saber Si la doctrina es de Dios O yo hablo por mi propia cuenta Bien dijo El que quiera ser La voluntad de Dios Sabrá Si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta El que habla por su propia cuenta Su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria del que le envió Este es verdadero Dijo Ahí está hermanos Miren Ese es el problema Esa es la religión ¿Cuántos pastores hoy hermanos Predican para que la gente Los admiren a ellos? Si un pastor predica hermanos Para atraer a las personas Hacia él Para jalar Hacia su persona Ya no lo usa Dios Pero si un pastor hermanos Trabaja hermanos Por llevar a las personas A encontrarse de verdad con Dios Este es verdadero Ahí está Dios El objeto de un verdadero pastor Hermanos Es llevar a un pueblo A que se enlacen con Dios No tanto hermanos A que usted se rinda Ante lo que yo digo A que nosotros pretendamos hermanos Doblegar a los demás Y que se rindan Frente a un conocimiento No es así Un verdadero pastor hermanos Su trabajo hermanos Es contactar a los hombres con Dios Como lo hizo Jesucristo Dice Hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Es Jesucristo Hombre dijo Él conectó a los hombres con Dios Un verdadero profeta de Dios hermanos Lleva al pueblo A encontrarse con Dios El falso profeta Un falso pastor Jala a las personas Hacia él Hacia sí El apóstol Pablo Un día dijo En la iglesia de Éfeso Cuando se despidió De la iglesia de Éfeso Dijo Me temo Que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán el rebaño Y dentro de vosotros Se levantarán hombres perversos Que jalarán a los discípulos Detrás de sí ¿Verdad que ha sido Pablo? Pablo como un verdadero Siervo de Jesucristo Su trabajo hermanos Era llevar a los hombres Llevar a la iglesia Hacia Dios Pero dentro de ustedes Se van a levantar Aquellos que les gusta Que lo sigan a ellos Se van a levantar dentro de ustedes Hombres perversos Que jalan a la gente Detrás de sí Escucha esto Este es el problema De los amigos de Job entonces Que los amigos de Job hermanos Querían que Job Se le doblegara Al conocimiento de ellos Y Job Quería demostrarles Que no tenía por qué hacerlo Porque él también Razonaba bien Era una disputa hermanos Humana De hombres con hombres Job Justificándose Y los otros hermanos Queriendole demostrar Que tenían mejor conocimiento Y que Job Debería de cuadrarse Pero cuando se para Elio hermanos Elio hermanos dice Que está encendido En ira Y esto es de notarlo Yo quisiera que lo leara Amado porque aquí vamos A encontrar El verdadero perdón De los pecados Job capítulo 32 Miren como dice En el verso Leo del 1 al 4 Dice Cesaron estos tres varones Vienes de responder a Job Por cuanto él era justo A sus propios ojos Entonces Escuche Elio Hijo de Barakel Busita De la familia de Ram Se encendió En ira Contra Job Y oiga Como recalca Se encendió En ira Por cuanto Se justificaba A sí mismo Más que a Dios Yo quiero que me escuchen Hermanos A uno como siervo De Dios hermanos Como lo molesta Como cae de mal Cuando uno escucha Dentro de la iglesia Alguien que le gusta Justificarse hermanos Y que en la punta De la lengua Tiene palabras Para justificar Sus errores Para justificar Todito lo malo Que hace En la punta De la lengua Tiene razonamiento Ahora entiendo Por qué cae tan mal hermanos Y ponganle atención A esto Dice que se encendió La ira de Leo Se encendió En ira Dice por cuanto Se justificaba A sí mismo Más que a Dios Verso 3 A sí mismo Oiga Se encendió En ira Contra sus tres amigos Porque no hallaban Cómo responder Aunque habían Condenado a Jou Escuche esto hermanos O sea hermanos Que el libro Estaba encendido En ira Contra Jou Contra uno Y contra otros Sigo leyendo Y el libro Había esperado A Jou En la disputa Porque los otros Eran más viejos Que él Pero viendo el libro Que no había respuesta En la boca De aquellos tres varones Que dice Se encendió En ira Ya se dio cuenta Cuantas veces Recalca esa palabra Si las sagradas escrituras Recalcan esta palabra Es porque hay que observarla Y hay que ponerle mucha atención A ese detalle Recalca mucho hermanos En algo que es de mucha importancia Tiene una gran importancia Ese detalle Solo en esto hermanos Podemos encontrar Un montón de misterios Muy grandes Sabían ustedes hermanos Que Eliu Actuó con un gran celo De Dios Con un celo Muy grande No existe un verdadero Celo por Dios Sin ira Cualquiera que pretenda Tener celo por Dios Sea ira Es inevitable Cuando Jesucristo Hermanos Entró con celo Por Dios Al templo Y estaban vendiendo ¿Qué hizo? Lo sacó abrazadito Lo fue a sacar del templo Agarró un látigo de cuerdas Y lo fue a dar vuelta A las mesas Y lo sacó encendido En ira ¿Qué hizo Elías hermanos Cuando le quitó la cabeza A cuatrocientos profetas De Baal Haciendo bromas Se les quitó la cabeza En un celo hermanos En ira Les quitó la cabeza A cuatrocientos cincuenta Profetas de Baal No existe celo Sin molestia Así que hermanos Cuando alguien hermanos Piensa que Si alguien piensa Que se le va a exhortar Algún día Risa y risa Como dijo un día Una hermana Dijo Lo que a mí me cae mal Es que cuando el hermano Nata me fue a regañar La gran regañada Que me fue a pegar Dijo ¿Y qué quería? ¿Y qué esperaba pues? Abrazos Si está haciendo mal ¿Qué quiere? Si alguien está haciendo mal Espera risas Espera abrazos Si está haciendo mal Le tiene que ir Como lo que se merece Eso es correcto Eso es celo de Dios Qué lamentable sería hermanos Que nosotros hiciéramos Como cierto predicador Que cada vez que queríamos Estar en el púlpito Hermanos Se soltaba un par de chistes Para que la iglesia No sintiera duro Lo que les iba a decir Eso es burlar Eso es una burla Eso no existe en Dios Hermanos Entonces Oiga lo que pasó Este Eliú Se encendió en ira Y saben hermanos ¿Qué es lo que le encendió En ira? Y aquí viene Todo su mensaje Gira en torno A este aspecto Ponganle atención hermanos Como dice en el versículo 2 Entonces Eliú Hijo de Barakel Busita de la familia De Ram Se encendió en ira En contra de Job Se encendió en ira ¿Por cuánto? ¿Qué dice? Se justificaba a sí mismo Más que a Dios Como quien dice Nunca se dio cuenta Que el montón de desgracias Que le estaban viniendo Venían hermanos Decretadas del cielo Hermanos Cuando ustedes están pasando Un montón de cosas malas Calamidades Y usted no se da cuenta Que eso vino decretado De arriba Y usted no lo entiende Y usted cierra su corazón Para pensar Que es el diablo O que sabe La mala suerte O que alguien La lleva mal O le lleva mal Y usted comienza a buscar Chivos expiatorios Y en lugar de humillarse Para reconocer Por qué le están viniendo Tantas desgracias Usted viene Y comienza a justificarse Yo entiendo hermanos Que tengo A una persona muy soberbia Que está muy lejos De la redención De sus pecados Muy lejos Del perdón De sus pecados Ahora Voy a leer Algunos versículos Aislados Porque el estudio Sería precioso Hacerlo así De continuo Pero solo quiero leer Algunos versículos Ahí adelante Para que vean hermanos El enfoque del mensaje De Eliú En la vida de Job Pásese ahí El capítulo 33 En el verso 8 Escucha hermanos Cómo le habla Eliú De cierto Tú dijiste A mis oídos Y yo oí La voz de tus palabras Que decían Yo soy limpio Y sin defecto Soy inocente Y no hay maldad En mí He aquí Que él buscó Reproches contra mí Y me tiene por su enemigo Puso mis pies En el cepo Y vigiló Todas mis sendas He aquí Que en esto No has hablado Justamente Ahora Escucha esto hermanos Es interesante hermanos Como este Eliú Estuvo oyendo Todos los argumentos De Job Y aquí le comienza A sacar en cara Hermanos Toda la maldad Que él sacó Con su boca Porque aquí le está diciendo Tú has dicho Yo lo oí Ah no me consta Yo estaba aquí Hoy cuando lo dijiste Yo soy más limpio Y yo no he hecho Nada malo Él buscó Contra mí reproches Como quien dice Que vergüenza Job Que pienses eso De Dios Se me dice Ahora sigo leyendo hermanos Vean que dice En el capítulo 34 En el verso 5 Porque Job Ha dicho Y le recalca Ahí está el punto Lo que lo tiene molesto A Eliú Porque Job Ha dicho Yo soy justo Y Dios Me ha quitado mi derecho Ahí está Miren hermanos Entonces quiere decir Que muchos hermanos Piensan que la misericordia Es un derecho Hermano Si usted es de esas personas Que piensan que la misericordia Es un derecho Que usted se tiene ganado Ya se arruinó Ya se echó a perder Porque la misericordia No es un derecho La misericordia Es un favor Que se tiene Si usted es humilde Si usted no suplica La misericordia Dios se la va a dar Si usted la exige Olvídese No la va a tener jamás Usted no puede exigirle A Dios la misericordia Usted no diga Como dijo un día Una persona Al ver nuestras posturas Y la disciplina ¿Y dónde está La misericordia Pues dijo Como que si la pudiera exigir La misericordia Se suplica No se exige ¿Me entienden hermanos? Verdad que hay muchos Que son torcidos Y andan bien torcidos Demasiado torcidos hermanos Más de lo que usted se imagina Ojalá que usted no sea Uno de ellos Porque hay muchos Que tienen una idea Errónea Absolutamente errónea hermanos Y no tienen claro Realmente Que son las misericordias De Dios La misericordia De Dios hermanos No se exigen Porque no es un derecho Que usted tenga La misericordia Se suplica Y si usted No convence a Dios Si su humillación Si su súplica No es teatro Entonces se le otorga Se la va a otorgar Dios Ahí está El perdón de pecados Por eso es que muchos No tienen el perdón De sus pecados Porque nunca hermanos Han sido quienes Se humillen Lo suficiente Para mostrar Que tienen dolor Por los errores cometidos Al contrario Vienen y todavía Hasta reclaman Si Y donde está el amor Y donde está la misericordia Yo siento que hay una iglesia No hay misericordia Claro que la hay Lo único es que usted No la sabe pedir Ya me entiende Hay muchos hermanos Que se creen Con gran soberbia Que tienen derecho A una misericordia Que no se la han ganado Les aseguro Que muchos andan perdidos hermanos Sumamente perdidos Ahora sigo leyendo Dicen hermanos En el capítulo 34 Siempre Dice hermanos Versículo 34 Dice Los hombres inteligentes Dirán conmigo Y el hombre sabio Que me oiga Que Job No habla con sabiduría Y que sus palabras No son con entendimiento Deseo yo Que Job Se ha aprobado ampliamente A causa de sus respuestas Semejantes A la de los hombres Cinecuos Oiga ¿Cómo habló el libro hermanos? Porque a su pecado Añadió rebeldía ¡Ah! Yo he oído un montón De predicadores Que dicen hermanos Que Job No tenía pecado Oiga esto Tal vez no han leído Nunca este versículo El libro dice Que si tenía pecado Job Ya se dio cuenta Mire como dice Porque a su pecado Añadió rebeldía Váyase para atrás Lo vuelvo a leer otra vez Fíjense hermanos Como le dice el libro A Job Verso 36 Deseo yo Dijo Está expresando un deseo Como quien dice Mejor si Dios te castiga Ojalá que Dios te castigue Pareciera raro Que uno esté deseando El castigo de un hermano Pero hay quienes Lo necesitan de veras Hermanos Hay quienes son tan duros Y tan soberbios Que en su castigo Lo tienen merecido Y es bueno Es bueno para que Se arrepientan de verdad Mire como dice ¿Qué hermano? Dice Deseo yo Que Job se ha aprobado No con una pruebita Sino como dice Ampliamente Pareciera malo el libro ¿Verdad? Que está pidiendo Que la prueba De Job sea amplia Ya se dieron cuenta Cuanta sabiduría Hay aquí hermanos Mire como dice Deseo yo Que Job se ha aprobado Ampliamente A causa de sus respuestas Semejantes a los hombres Inicos Como quien dice Por tanta soberbia Que se le echa de ver Porque se justifica demasiado Ojalá que mejor Le venga una su prueba Grande Amplia Ojalá que le venga Una su gran prueba Que esa prueba Se le amplíe Que sea grande Porque sus respuestas Son soberbias Es puro hombre Inico habla Así que Yo deseo Que Job se ha aprobado Ampliamente A causa de sus respuestas Semejantes a la de los hombres Inico Sigo leyendo Porque a su pecado Añadió rebeldía Ja Yo creo hermanos Que muchos predicadores Que los he oído decir Que Job no cometió Ningún pecado No han leído esto Y saben ustedes ¿Cuál era el pecado de Job? La soberbia Si usted piensa Que la soberbia Es cualquier pecadito Es un grueso Es uno de los peores Pecados que hay La soberbia La soberbia Es un pecado Terrible hermanos Terrible Y dice A la soberbia Le añadió rebeldía Ese es el pecado de Job Y por eso se está hundiendo Por eso va rumbo a la muerte Y por eso es que Dios No lo rescata No lo perdona Porque si Dios lo perdonó No lo sana Pero no lo perdona Allá va para abajo Para abajo Para abajo Y va en deterioro Capítulo 35 Verso 1 dice Prosiguió Elihu En sus razonamientos Y dijo Piensas Que excusa recta Lo que has dicho Más justo soy yo Que Dios Porque dijiste Que ventaja Sacaré de ello O que provecho Tendré De no haber pecado O usted que él Creía no haber pecado Ya se dio cuenta En su propio criterio Job creía no haber pecado Ya se dio cuenta Esto es lo que le está Pasando a muchos Yo Yo no creo Que haya hecho nada malo Muchos hermanos Dentro de la misma iglesia En lugar de reconocer Su pecado De veras de corazón En la punta De la lengua Justifican Todo lo malo que hacen Pero miren hermanos Se han vuelto Algunos hasta Habilidosos Para justificar Lo malo que hacen Primero se justifican En su corazón Luego Comentan con otros Como para justificarse Frente a otros Porque no se atreven A hacerlo quizás Directo delante De la autoridad Entonces comienzan A justificarse A los lados Entonces vea Como dice hermanos Piensas Que es cosa recta Lo que has dicho Más justo soy yo Que Dios Porque dijiste Que ventajas Sacré de ello O que provecho Tendré De no haber pecado Pasémonos hermanos Ahora al verso 16 Por eso Job abre su boca Vanamente Y multiplica Palabras Sin sabiduría Capítulo 36 Verso 17 Oiga como le habla Y me gusta hermanos Saben que El lenguaje de Leo El estilo de Leo Hermanos Porque no habla Con prosa Es directo Agarra a Job Hermanos Y se dirige a él No tira palabras Así como que dice Para que las agarre Job Al aire No es un mensaje Insinuado Es directo Mire como le habla a Job Más tú le dice Has llenado el juicio Del impío No cae duda Que si estaba molesto El libro hermanos Solo vea Cuantas veces Se dirige a Job De una forma tan directa Más tú le dice Has llenado el juicio Del impío En vez de sustentar El juicio Y la justicia Por lo cual teme No sea que en su vida Te quite con golpe El cual no puedas Apartar de ti Con gran rescate Ahí está Quiere decir hermanos Que algunos ya no tienen rescate Rescate quiere decir redención Aquí está hermanos Porque Algunos no alcanzan El perdón de pecados Porque miren hermanos Nunca han tenido Un arrepentimiento Verdadero por sus errores Vuelvo a repetir Y recalco con esto hermanos Un verdadero arrepentimiento Conlleva dolor No existe arrepentimiento Sin dolor Y sin arrepentimiento Tampoco hay misericordia Si alguien hermanos Piensa que va a obtener Misericordia por su linda cara Si anda perdido Dios hermano No le tiene misericordia Ni por su linda cara Ni porque usted Haga una carita De inocente No, no, no Eso no convence a Dios hermanos A Dios hermanos Solo lo convencemos Cuando en nosotros Hay dolor Comete usted un error Pior si usted Esas personas Que después de que Se le amonesta Se le exhorta Han nacido bromas De la exhortación Que se le hizo Si usted es este tipo de personas Yo desconfío mucho Del perdón de sus pecados El perdón de nuestros pecados Es lo más serio Que puede haber Y debemos ir ajustando cuentas Cada poco Cada poco tenemos que estar Llorando por nuestros males Cada poco nos tenemos que estar Compugiendo con dolor En nuestro corazón Delante de Dios Cada poco tenemos que Quebrantarnos delante de Dios Por nuestras maldades Cada poco tenemos que hacer Hermano Lo que pasaba con Pablo Cada poco tenemos que Suplicar Sus maravillosas misericordias El que no lo hace hermanos Es porque Si ya perdió La conciencia De lo que es El perdón de pecados Quizás Hasta se atreve A pensar en su corazón Que la misericordia de Dios Le tiene que caer Por inercia Yo quiero que me entiendan Hermanos No existe misericordia Si usted No la suplica Como un favor Si usted viene Y exige la misericordia Como un derecho Usted si está perdido Y es muy soberbio Y eso ¿Quién se lo va a hacer entender? Jamás Solo Dios Nos puede llevar a nosotros A la verdadera comprensión De lo que es El proceso Del perdón de los pecados Vamos a orar al Señor Hermano Gracias 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 Gracias